Traemos al fiscal general para que se analice y se proceda a la imputación de las personas responsables de esta mala utilización de los 37 millones de dólares, en el cual en la auditoría demuestra que hubieron, por ejemplo, carga de combustible a vehículos que estaban en desuso o directamente contrataciones de asesores sin que tengan títulos universitarios, licitaciones a empresas que no estaban capacitadas para ganar esos concursos o directamente licitaciones que fueron ganadas y que no continuaron los trabajos. La auditoría se hizo a la administración de Efraín Alegre y de Cecilio Bordón. Y ponemos inominada porque justamente todas las personas, no podemos decir Efraín o Cecilio, son los responsables, porque también seguramente hay otras personas más que son las responsables de la mala administración. ¿No resulta llamativo que justo en un momento electoral se haga esta denuncia, siendo que ya desde el 2010, 2011, esta auditoría, el gobierno Colorado ya hace bastante tiempo también y justo ahora se presenta esta denuncia? Ahora sale a conocimiento, yo no sé si ustedes sabían de esta auditoría anteriormente, yo al menos no lo sabía. Y ahora nos enteramos, si yo me callo, soy bastante responsable también como Lugo o Franco o las otras administraciones que dejaron pasar una mala utilización. Ahora nos enteramos y ahora presentamos. No es mi culpa que estemos en periodo electoral. No es mi culpa que estemos en periodo electoral. No es mi culpa que estemos en periodo electoral. No es mi culpa que estemos en periodo electoral. No es mi culpa que estemos en periodo electoral. No es mi culpa que estemos en periodo electoral.